El CTI de la Fiscalía investiga un caso de fleteo ocurrido en la mañana de este lunes en la localidad San Cristóbal. En el hecho murió una persona y otra resultó gravemente herida que según las primeras informaciones quedaron en medio del fuego cruzado. La víctima, un mensajero de 36 años, padre de dos hijas, se movilizaba en una motocicleta en la que transitaba por la calle 27 Sur. De un momento a otro quedó en medio de la balacera. El resultado fue alcanzado por varios impactos de bala. Me parece el colmo que una persona que no deba nada caiga en manos de cualquier vándalo. Una persona de 59 años también resultó herida en medio del presunto caso de fleteo contra dos ciudadanos que se movilizaban en una camioneta la mañana de este lunes en la localidad San Cristóbal. Y los victimarios iban, de acuerdo con la información preliminar, en motocicleta. Que había habido un muerto en la 27 Sur por casos de causas de un fleteo. Las autoridades realizaron el denominado plan candado para dar con el paradero de los delincuentes. No obstante, huyeron.